¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Están? ¿Están bastante bien? Y bueno, el día de hoy, como les prometí, vengo con unas partidas de PvP bastante interesantes por lo siguiente, que serían las nuevas reglas del PvP Elite o las reglas que están esta semana en el PvP Elite que la primera sería que todo personaje que tú tengas en postura recibe un 30% menos de daño al ser atacado entonces es una barbaridad y por claro, esto beneficia a Starosa, beneficia a Star Miel, creo que beneficia a Droll beneficia a los Full Counter, como el de Meliodas, el verde ¿Cuál otro pone posturas que se pueda beneficiar al Guiltón de Rojo? Y no sé, algún personaje me va a estar escapando, pero bueno Así que vamos a probar, y la otra regla es que no hay absorción de vida como tal tú no puedes absorber vida, entonces es importante llamar en cuenta, ¿no? Bueno, volvemos con 230 de CC, me gustaría ir con más, de hecho podré ir con más si llevo a la Lidiosa pero en este equipo la verdad que yo creo que la defensa va primero así que me llevo el Grit Thunder de cuarto por el tema de la defensa, ¿no? Bueno, vamos a explicar como siempre el por qué se lleva de cada uno de los personajes antes que me olvide y no explique nada pero bueno, también lo llevamos más que nada por la postura y porque aparte puede quitar ultis, ¿no? La primera habilidad es del quita ultis y la segunda habilidad es lo que hace es que toma una postura durante un turno y cuando un aliado es atacado reduce el daño final en 40% y en su lugar recibe el 40% de daño reducido esto la verdad que es una barbaridad creo que los porcentajes creo que están mal ah no, sí están bien, son 40 y 40 y aparte que tenemos una habilidad pasiva del Tarmiel que la verdad que está bastante bien que dice que la vida máxima de todos los enemigos se reduce en 200% de la defensa de este personaje activo cuando participa en batalla excluida la batalla de demonios, ¿no? este personaje va full defensa, ahorita os lo debo mostrar y bueno, la gracia de Tarmiel lo que hace es que si este personaje sufre daño durante el turno del enemigo la vida de este personaje se restaura un 150% del poder de su defensa al comienzo de tu turno o sea, cuando empiece tu turno, ¿no? y la ultimate haría que lo que hace es que inflige 420% de daño del poder de su defensa a todos los enemigos y restaura la vida de los aliados en un 30% del daño causado o sea, es una barbaridad este la verdad que es un full tanque y de hecho va full defensa como pueden ver tiene 14.000 de defensa y tiene sus URs hecho tiene 3 URs hecho le hubiese hecho un cuarto pero la verdad que me estoy borrando las piedras UR le hubiese hecho el cuarto de defensa y claro, esto la verdad que hay que mejorarlo bastantito de hecho no creo que vamos a poder mejorarlo ahorita pero bueno no pierdo nada con inventar igual Junkers tengo ahí un poquito así que no sé, si no hago un corte y listo pero vamos a ver si podemos mejorar esto uff, por muchísimo y si mejoramos esto tantito igual estaría muy bien, la verdad este que está en 2 mejorarlo como por aquí no sé, por probar lo estoy haciendo aquí para mejorar tantito las estadísticas nada más para que salga un mejor video pero esto seguro lo corto ok gente después de haber gastado bastante Junkers y haberme atontado porque no hubiera hecho eso bueno, lo podemos mejorar tantito la defensa ya tiene 13.000 de defensa así que va a tener muchísimas defensas supongo ahorita pues bueno no era necesario pero en fin este personaje va full equipamiento de defensas como pueden ver tiene esos 4 URs y ya, ¿no? tampoco tiene tanta vida porque es un equipamiento que no está perfeccionado para nada el Estarosa le ha dado vida digo, ataque y defensa le haría con vida y defensa para tener más CC pero ataque digo, ataque y crítico pues yo creo que va bien que es el de milagros más alto para llevarlo ataque y defensa pero vamos a llevarlo así y ya está le falta un una perdón un super awakening pero hasta ahí, ¿no? bueno, llevamos a la Estarosa por el tema de de la de que se pone una postura que es el full counter ¿no? lo llevamos por eso que la verdad que viene siendo muy yo creo que bastante, bastante fuerte la verdad que lo he probado le digo estaba jugando un par de PP y lo he probado y va bastante bien y aparte que el mandamiento lo que hace es que bueno, tienes un 20% menos de ataque ¿no? cada que alguien golpea tanto tú como tu enemigo si golpeas te da el mandamiento un 20% menos de ataque entonces está bastante bien igual la ultimate nos va a ayudar muchísimo en el dado caso de que pues no nos ataquen ¿no? si estamos a punto de morir cosa que lo dudo y nada y aparte la habilidad pasiva viene bastante bien que lo que hace es que remueve los debuffos y los previene durante dos turnos a los que usen habilidades de postura eso la verdad que está bastante, bastante bien yo lo veo muy viable incluso con el Tarmiel porque no se puede quitar debuffos del Moss al tendado caso y al Guitander lo llevamos meramente por la pasiva que sería que aumenta un 30% de las habilidades relacionadas con la defensa de todos los habilidades en PvP y al Gouter lo llevamos por el tema del Rain Cup y su pasiva que ya deberían saberse la memoria y por el control de ultis que pues siempre la pongo ¿no? por aquí lo ando a estar viendo como que ya todas las habilidades la vieron así que vamos a darle la primera partida a ver que tal sale y a ver si no me saco contra un botsito vaya porque estoy jugando Platino 5 y puros bots puros botsitos y nada de hecho me había tocado uno que estaba justamente en Platino 1 y le gané y me ganaba por muchos ese y le gané uno así con este equipo la verdad que es un equipo que acaba bastante bien espero no se escuchen los martillazos porque aquí mi vecino está martillando más no poder ok esperamos a botsito vamos a saludar vamos a saludar y simplemente vamos a hacer vamos a hacer esto vamos a ponernos en vamos a hacer esto reducción de daño y vamos a juntar estas cartas vamos a aplicar la postura de Tarmiel que es durante un turno lo que gusta de Tarmiel que por ejemplo al nivel 2 son 2 turnos que mantiene la postura y al nivel 3 son 3 turnos todo está bastante bien o sea por un turno va pasando ok tenemos un counter al nivel oro de Starossa yo creo que viene bastante bien usarlo y lo vamos a usar posiblemente ahorita aquí a Rochevulti de alguno puede ser efectivamente el de Sariel no Rochevulti no Rochevulti como tal va contra Starossa uff no pego críticos no pego críticos con el otro ataque porque como les digo tiene tiene Glitter por lo mismo de cuarto vamos a hacer lo siguiente que es esto vamos a hacer esto y vamos a hacer esto una postura él no tiene como hacer ring up entonces se tiene que aguantar las cartas como las tiene prácticamente así que vamos a ver aparte que no le va a hacer el mismo daño a la Starossa porque recuerden que recibimos un 30% menos de daño al estar en posturas entonces es importante recordarlo que la ult de Sariel va a ser un problema entonces habrá que ver uff como pueden ver casi lo matamos casi casi estaba muerto ese ese taramiel si hubiese tenido posiblemente un URD lo matábamos uy adiós Starossa uff tu los martillazos eh sinceramente no creo que haya mucho que hacer así que nada voy a hacer esto esto y esto porque el Sariel si o si se va a matar a alguien el Sariel si o si se va a matar a alguien así que pues bueno vamos a ver revivió el taramiel y bueno hay que ver por quien va posiblemente contra el Gouder verde y bueno la primera partida fue bastante F la perdimos por no se la mala estrategia mía o yo que se es que les digo el Starossa debería ir bien y defensa prácticamente porque tiene que aguantar más que pegarme conviene que aguante uff como aguantó una ulti estamos hablando de una ulti de Sariel pero vamos esto vamos esto que es aguantó una ulti de Sariel o sea no veas pues vamos a hacer esto vamos a hacer esto y vamos a hacer esto sin más al nivel oro para tener muchísimo muchísimo más defensa o reducción que la reducción es 65% de daño creo que reciben los personajes porque no va a tirar la ulti de Tarmiel y la ulti de Tarmiel los va a curar a todos es la la puta del Tarmiel digo es muy bueno si tú lo llevas y lanzas la ulti tú joder como aguantó aguantó como un tigre aguantó como un tigre y ni así no tumban al ok no lo tumban no tumban a nuestro Gowder nuestro Gowder anda imparable anda vamos a hacer esto vamos a hacer esto esto y esto vamos a hacer eso de momento y vamos a quitar orbes de ulti nada más uy tú como uff como pegó como pegó el Gowder tú ala pegó mucho mi Gowder ya está muerto yo creo este turno está muerto hemos tenido la desgracia que no tenemos cartas de de Tarmiel para rushar ulti efectivamente murió este turno posiblemente puede haber montado a Tarmiel pero fue muy ingenuo yo creo fue muy ingenuo a ver pues vamos a hacer lo siguiente puede resultar puede no y me la estoy jugando que el Gowder pegue mucho efectivamente no ha funcionado porque ya nos metieron al Gowder quizá en la partida pasada sí pero bueno gente esta está perdida pero pudimos poder saber que la verdad funcionaba bastante bastante bien ojo a ver que puede que todavía no puede que todavía no o puede que sí ok le quitó la postura y lo estuneó ok sí yo creo que definitivamente está perdida gente pero bueno fue una buena demostración de cómo funciona el equipo incluso pues bueno como podemos ver creo que la regué un par de veces pero vamos que es un es un toro el Tarmiel así que bueno vamos a ver la siguiente ok estamos de vuelta y vamos a ver ok vaya equipo tú vaya equipo vaya vaya equipo vamos a hacer la siguiente vamos a hacer esto esto y esto así todo 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 a level 1 todo a level 1 por qué no postura todo a level 1 y le reducimos el orbe de ulti ok tenemos aquí es importante o ponemos la postura a level oro o la reducción a level oro y lo que vamos a hacer es poner la reducción a level de oro puede rushear la ulti de goder la puede rushear pero no lo hizo hizo ring up y atacó con sariel como pueden ver no hizo tanto daño el sariel el starosa no hace mucho daño repito no tiene ni siquiera el url starosa entonces normal vamos a hacer lo siguiente que es esto vamos a hacer y vamos a hacer esto simplemente por el hecho de quitarle los orbes de ulti que tiene quitarle los orbes de ulti que tiene y en el siguiente le hacemos el ring up a starosa incluso yo creo que podríamos hacer un ring up en general y conseguimos una reducción al oro yo creo que si conseguimos una reducción al oro que puede estar bastante bien ojo pues mira yo creo que si vamos a hacer esto vamos a hacer esto y vamos a hacer esto no tiene como quitar ulti así que el goder posiblemente pegue bastantito no recuperamos vida porque como les digo hay reducción no hay reducción digo no hay robo de vida hay cero de robo de vida entonces por regla de pvp vamos a ver que hace dos ultis por mucho que mate al starosa no puede hacer mucho de hecho ve ve el poquito daño que hace una carta al nivel oro de la valentine uff papá buenísima buenísima vamos a hacer esto vamos a hacer esto y vamos a hacer esto no papá buenísima buenísima espero y no sea bot pero no sea un bolsito uff y mira cuánto ya recuperan mira cuánto ya recuperan ojo ojo mira full vida full vida prácticamente sin nada falta esta roza full vida pues vamos a decirle adiós porque pues ya acabó la partida yo creo por mucho full counter uff es que mira mira el daño tu de hecho puedo hacer esto hacemos esto y hacemos esto y con eso ese meliado ya está muerto ese meliado está muertísimo muy bien gente pues nada no vamos a la siguiente partida ok ojo un meliado es un team de meliado modo asalto muy bien no es botcito ojo está en platino 2 vamos a hacer la siguiente vamos a hacer la siguiente y es quitarle vamos a quitarle los orbes de ulti creo que esto lo que hace es quitarlos por dos turnos ¿no? le quita dos puntos de ulti y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto quitamos dos orbes de ulti muy bien muy bien ya comida de evasión o sea que el primer ataque no le va a hacer nada muy bien pues yo creo que lo suyo sería tirar ahora mismo la reducción de daño si definitivamente no vamos a atacar de hecho vamos a tirar la reducción de daño vamos a tirar la reducción de daño del tarmiel al nivel oro al nivel oro porque si no no va a destrozar si no no va a destrozar porque va a rush a ulti de casi todos entonces vamos a hacer esto y listo podemos hacerle rain cup el estarosa y hacer un daño considerable si no tiene otra postura bien por nosotros si no tiene otra postura bien por nosotros casi nada de daño muy bien voy a hacer esto esto y me voy a guardar no voy a volver a atacar me voy a guardar la carta nada más del del estarosa porque voy a atacar al yo voy a atacar al ¿cómo se llama? al troll pero sería bufar mucho semeliodas y aún así no me interesa por mucho que tenga el escudo al oro no me interesaría bufar mucho semeliodas la verdad no no quiero jugarle tanto supongo que va a ir por el exacto va a ir por el goder para quitarle ulti y paciencia mira 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 como le da paciencia uff papá mira esa rica paciencia pues mira vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer esto vamos a hacer esto y le quitamos orbe de ulti pas pas uff casi casi y quitamos orbe de ulti tengo ulti de de tarmiel y a ver si puede quitarnosla a ver si nos puede quitar está rushando ulti nada más ¿va a petrificar al tarmiel? no sé si pueda no sé si pueda petrificar el tarmiel pero maybe si no va a poner este stun no tiene nada más ok pues vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer esto y vamos a hacer esto sin más no hay mucho que pueda hacer la verdad nada más puedo hacer esto no los mate pero bueno asumimos la reducción y tiramos para quitar orbes de ulti que no va a servir nada va a tirar va a tirar dos ultis y la reducción del tarmiel ahorita mismo al nivel 1 no creo que nos sirva mucho quizá haberla tirado al nivel oro hubiese sido lo más sabio pero no no sé no me di cuenta posiblemente nos mate ese meliodas ojo un ataque de meliodas muy interesante la verdad no y ni así hizo mucho daño ok adiós tarmiel para dios me liodas ahí vas a mi tarmiel mi tarmiel está muertísimo pero muertísimo el tarmiel está muerto pero se bullo pero el tarmiel está muertísimo por todo el daño que recibió pero ok una partida muy interesante muy interesante sinceramente vamos a ver cómo va no se reseteó ok no se reseteó la pasión de goder porque pues es humano pero ok una partida muy interesante sinceramente estuvo muy buena demasiado diría yo pero bueno el goder yo creo que sí mata a estos dos uy dejó a la derriere en nada dejó a la derriere en nada ok vamos a ver qué sucede ya va la merlin claro porque es ulti rush supongo que va a ir contra el goder efectivamente no sé si lo voy a lograr matar espero y no ok no lo logró matar maravilloso vamos a hacer lo siguiente vamos a confiar en goder y guild thunder vamos a hacer esto yo creo que goder uy menos mal tiene la de goder porque si no ok la que me preocupaba el que me preocupaba sinceramente ahí era la merlin digo la derriere pero por mucho sinceramente por mucho vamos a ver qué hace ojo vamos a hacer esto y vamos a hacer esto ok el goder la verdad que ya está muerto pero ella nada tiene una carta tiene que enfocarse en alguien y se va a enfocar en el así es en el guild thunder entonces yo ahora vengo uy que voy a rng ahora vengo hago esto y tengo dos ultis y a ver a quién se las tira ahora a ver a quién prefiero ahora quitarle la ulti tiene muy poquita vida ya o sea a quien le quita la ulti a quien se la quita yo creo que ya perdió creo que ya la puedo matar pero guild thunder es lo más inteligente efectivamente quitarse la guild thunder es lo más inteligente porque es una ulti 6 de 6 es una ulti 6 de 6 pero él no va a tener ulti por un buen rato así que tampoco me preocupa yo creo que con esta está ganadísima pero la verdad tía estuvo muy muy buena gente la verdad muy buena de las mejores partidas que he tenido sinceramente así que agradecería que dejen su like por esta gran partidaza que nos dio aquí el señor o sea fue una cosa bárbara y menos mal se está grabando menos mal se está grabando muy bien pues vamos a darle una partida más porque si no el video creo que va a caer muy largo así que vamos a darle es que es otro bot por el amor a cristo ah no era bot ah una disculpa joven no era usted bot vamos a la siguiente partida muy bien gente esta partida es la ultima la gane la pierda sea bot o no sea bot porque me he enfrentado contra puro botsito puro fucking bot estoy hartísimo pero mal o sea muy harto de los bots ahora mismo o sea estoy muy harto vamos a poner la reducción de daño al nivel 2 y ya ando muy harto o sea créanme que ya la cantidad de bots que me he encontrado en este video llevo una hora 15 grabando una hora 15 gente llevo una hora sentado una hora 15 sentado no me he parado de aquí o sea por favor se los juro compartan el video compartan el video porque la verdad que el sufrimiento que he llegado a tener en este video es horrible mínimo un like mínimo déjenme un like y hay un muerte hijo de puto o algo porque la cantidad de bots que me he encontrado o sea es para es para darse un tiro a la cantidad de bots es para darse un tiro a la cantidad de bots que me he encontrado muy bien vamos a hacer esto y vamos por su escanor uff 85k sé que ya le cambié la vida y defensa porque me lo notaban muy rápido y le cambié la vida y defensa quizás si tuviera ataque y defensa ahora iría mejor va a atacar está loquísimo es suicida este hombre está loquísimo es suicida más no poder es un botcito juro juro que es un botcito full count le pega a crit y cuánto que le hace rinco para las cartas no me hace falta le hace rinco para las cartas me pego dos tiros eh eh a ver vamos a hacer esto hacemos esto por si se juntan cartas y hacemos esto ojo adiós y casi casi una lidiosa a que sí hombre a que sí a que sí una lidiosa a que sí dos ataques en área muy bien yo estoy que me quiero morir espada a la molina gracias por suscribirte crack muchas gracias te lo prometo de todo corazón gracias borja hurtado me di nada por esas subs muchísimas gracias me quedo morir pero muchísimas gracias por la sub te lo juro muy bien nos hicimos de los 20 maravilloso falta que no me revienta falta que tenga el gooder 6 de 6 te lo juro falta que tenga el gooder 6 de 6 es capaz es capaz si es que es capaz ya me he encontrado de todo en estos me he encontrado de todo me he encontrado de todo me encontré a John Cena me encontré a John Cena en el pvp hace rato una cosa bárbara que te dice John Cena John Cena me lo encontré me lo encontré y lo saludé y le dije hola guapo como estás te digo una cosa bárbara buen daño la verdad no hay cartas de Tarmiel guapo bueno está bien perfecto divino escudo y esto un b no vamos a poner otro escudo hacemos esto y ya no sé posible de ser tirar el gooder y ver si te lo de la diosa exacto para la diosa pero bueno me da igual ahora mismo me da igual a quien se lo tire sinceramente ya paso paso tengo una carta nueva que no tira así que es botcito fijo ok vamos a hacer esto vamos a hacer esto sin más nice nice ok ya está ganada no importa ahora mismo si es bot o no si es bot o no me da igual ganada es ganada y yo con esto termino el video gente se los juro o sea no saben y no les miento entonces alfala pudiera mostrárselos que puedo puedo mostrárselos pero prefiero no mostrárselos llevo una hora veinte una hora veinte grabando esto de editarlo va a ser complicado así que agradeceré que dejen su like o un comentario el que quieran el que les salga del cerebro el que les más les guste esa bonita que tienen ustedes y bueno pueden sumar un montón bonito día bonita tarde y nada muchas gracias por el apoyo gente nos vemos chao chao